7, 4, 6, 8. Adolfo Lima, asiento cerrado, cabezazo. ¡Adolfo Giannoli! ¡Gol! ¡Gol de cerro largo, me pareció Martín Giannoli! El zaguero de dos áreas, picante en área ajena. Un centro magníficamente ejecutado por Adolfo Lima. Saltó como con resortes, un cabezazo a distancia. Respecto al pórtico, el salvador hichazo efectivizado por Giannoli. No digan que no avisé. Supera el metro 93 y es buen cabeceador de creta cerro largo por Giannoli. A los 19 del primer tiempo del partido, la apertura del score. Así está el tanto Giannoli, autor cerro largo 1. Nacional 0 en el Uvilla. ¡Ojo de águila! Ganó en las alturas Giannoli, que le metió el cocaso cambiándole el palo a Hichazo, que nada pudo hacer, lo cortinaron muy bien. Y el gigante la cambió de palo para que explote la tribuna arachana. Una sorpresa en cerro largo cuando Nacional hacía los méritos. El gol lo hace el locatario. Estamos en los 27 minutos. Largo le gana por 1 a 0 al equipo. Tricolor ya sacó Santini. Largo se la vuelve a quedar Nacional por intermedio de Lucas Morales. Apila a hombres Lucas Morales. Tocó corto dejando para el Torito Diego Rodríguez. Hace calecitas para anular la marca de Brian González. Escapó el Torito. El Torito Rodríguez con Diego Higuera. Giró y tocó por zona izquierda para el argentino Baez. Baez combinó con Zavala. Zavala más atrás con Diego Polenta. Avanzó Polenta el capitán Tricolor. Va al centro largo. Corre el Chori. Corre también a buscar la Baez. Viene el centro. ¡Cabezazo! Ramírez. Gol de Nacional el colo. Juan Ignacio Ramírez. Vino una gran jugada. Levantó el centro. Va bien largo Diego Polenta. Corrió Baez hasta la última zona del perímetro de campo. En zona izquierda. Al centro yo de la punta hacia el medio. Un cabezazo adentro. Convertido el tanto al empate para Nacional. Rompiendo la galleta. El colo Juan Ignacio Ramírez. A los 28 minutos empata el Tricolor. Ramírez Autor. Cero largo y Nacional. 1 a 1 en el Uvilla. Empató el colo Ramírez para Nacional. El goleador necesita que lo habiliten. El goleador puede estar en la zona del chocolate. Pero si nadie se la pasa, no puede definir. Se la tiraron a Ramírez y se zambulló para el empate. Las piernas zurdas de Nacional fueron fundamentales. Lo empató el colo. El alperado y el ansiado gol del delantero. El que se equivoca pierde. La pelota, la toma Nacional. El esférico es de Alberti. Dejó el esférico más al círculo central. Con Polenta, largo ambillo. Corre Baez. Entró, va a tirar. Prepara. Sigue, viene, viene, viene el medio. ¡Sabalé! 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 ¡Sabalé autor del tanto y todo se juega por la izquierda! Primero Polenta, después para Baez. Al medio, Sabaladidí. Anota el segundo agónico gol para Nacional. Nacional 2, 0, largo 1. Juego desprolijo, pero eficiente de Sabalé para convertir el segundo tanto. Y empieza Nacional a ilusionarse con tres puntos más que súper necesarios en la tabla. Le cuesta un disparate este partido. Sabalá pone algo de paz en los resultados tricolores. Nacional 2, 0, largo 1, 41 de complemento. Bueno, y otra vez por izquierda se transforma en la figura del partido el paraguayo Baez. El lateral izquierdo servidor de los dos goles de Nacional. En el momento más importante del partido sirve una pelota en bandeja para que Sabalá llegue de frente. Los zurdos de la izquierda, Polenta, el circuito con Baez, que va al ataque con mucha fuerza. Y la mete para que Sabalá, derecho al arco, le dé la victoria parcial a Nacional a cuatro minutos del final del partido. Sabalá, derecho al arco, le dé la victoria parcial a Nacional a cuatro minutos del partido. Es mostrada por la televisión, anotaba el empate Silveira en un momento durísimo del partido. Como en la vista simple vista, Faría. Bueno, apareció muy solo el Hugo Silveira ahí. Estaba muy solo el Hugo Silveira. A ver, parte, parte, parte habilitado Silveira. A ver. ¡Ay, parte habilitado Silveira! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, aparte el cabezazo de Montiel! Está habilitado, gol. Va a venir el gol, ¿eh? Va a tener que participar el VAR. Y el Lyman que participaba con la bandera en alto va a valer el gol. Se apuró. Se apuró el Lyman. Atención, que va a valer el gol de Hugo Silveira. Decreta, para mi gusto, va a valer el tanto. Empatará Cerro Largo con este gol de Hugo Silveira. ¡Atención! Quiero ver el VAR cuánto demora en esta situación. Escucho. Cabezal de hombre nacional. Por eso. Por eso el gol vale. Faría. Sí, no hay duda. La pelota proviene de un defensa de nacional, de un jugador de nacional. No puede ser posición adelantada, no hay dudas. No hay dudas. Bajo ningún concepto. El último punto de contacto de la pelota es un futbolista de nacional. Para mí lo tiene que convalidar el árbitro. Bueno, acá va a valer el tanto Hugo Silveira que decretaba el empate. El Lyman levantaba la bandera, entraba muy solo. Pero el pase fue de un futboler tricolor hacia atrás. Y lo aprovechaba Hugo Silveira. Va a valer el tanto. Empatará el conjunto de Cerro Largo 2 a 2. Y jugaremos los 5 de descuento con este empate parcial. Aunque todavía no se valida el tanto. El VAR todavía no se pronunció. Ahí está la situación de la demora, Faría. Ahí está la situación de la demora. Lo mismo que la anterior. Lo mismo que la anterior es una demora innecesaria. A no ser que piense que sí. Que evidentemente amerita la demora. Ahora recién validan el tanto. Recién se valida el tanto. El gol de Hugo Silveira. Empató Cerro Largo 2 a 2, Faría. Bien, Hugo Silveira atento a la jugada. Picó entre líneas. No lo gritó. Por eso todos quedamos fríos. Porque ya dijo que no lo iba a gritar. Gol de Hugo Silveira. Se equivocó Nacional y pierde los puntos. Los puntos que tenía asegurado a 6 minutos de terminar el partido. Que es man es, que es man.